No sé que mis rimas a veces causan disgusto cuando mis neuronas corren, hasta yo mismo me asusto Mi respuesta puede ser tan agresiva si hasta las letras me huyen porque tienen miedo de que las escriba No tengo rifles para matarte, solo basta con la pista, convierto letras en ideas Como un ilusionista en una línea te mato, te fracturo, te lesiono y en la siguiente te resucito Cuando te menciono eso es parte de darte, que todo el mundo sepa que estas rimas son pa' ti Sin tener que mencionarte y no los raro cabistar en rosa, lo hago para no hacerte famoso en los países donde nadie te conoce Después de ver cómo se mueven las guerras y las guerrillas, tú ya que me voy a tener miedo a tu pandilla Dispara cuando quiera el arreglito malantroso, aquí nos da más valiente, gana y más ingenioso No hay problema en que tengas enemigos imaginarios, pero si es que los chamaquitos creen, quieren conseguirlo Tú no has vivido este cargo, qué dificultad en tu vida, a ti no te faltó la comida, no te faltó comida Si la gente del combo hubiera tenido tus oportunidades, estarían graduados de las mejores universidades Si te llevo la expulsión para centro africana, luego de ver la guerra sales cantando líricas cristianas Allá tu ropita de rapero, tu roprita de béisbol y tu cadenita de maliante se derriten con el sol Yo te llevo para Siria para que sientas los bombazos y veas como dejarme a los chamaquitos sin brazos ¿Qué vas a hacer cuando a tu hijo le pillen el ladito y sin delicadeza? Con unas escaleras botas en la cabeza, lo que recorre en la cara a tu hermano de forma violenta Lo que cumpliera es tu maestra, la cuarta y la cuarenta Tú eres puro, cabrón recando sobre cómo tomar sesos Vengo un país donde te matan por probar tu beso No soy un santo, raviando, mucho menos caballero En algún momento rimando, aunque hay diez marineros Pero en ese caso es diferente, incitaré el desorden Porque cuando la tierra no hay, la revolución es fuerte A ver si no te jodan en la vez A ver si no te jodan en la vez A ver si no te jodan en la vez A ver si no te jodan en la vez A ver si no te jodan en la vez Quiero tirar a través de un par de incertidios Le tengo miedo a la cucaracha y a verle el artigo No me suelen hace años en la fucking radio en Puerto Rico He sacado ya cinco discos y todavía no soy rico Uno me llaman comunista, demagro con cien por cien La ultraderecha me odia, la ultraizquierda también Mi desempeño sexualmente está por el suelo Después de bailarme de los calvos me estoy quedando sin pelo Le dije, soy gobernador y aunque se lo crecía En mi interior me atreventí y no lo dije hasta hoy día Antes de...